Yo nunca, nunca había llorado Y menos, sin dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber que a mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos, sin dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber que a mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti